En los últimos 15 años a la hora de recorrer la pianística cubana, hay un nombre que a mi modo de entender es imprescindible y es Harold López Nusa, heredero de una familia musical desde su abuelo. Hablar de Harold es singularizar una propuesta que asume la simbiosis entre la música cubana y la música de conciertos de varias latitudes. Harold con una formación estrictamente clásica y estrictamente académica, heredero de nuestro sistema de enseñanza musical, ha logrado devolver con creces esa formación, además una cultura no solamente musical, una cultura general que asume como un joven que recrea diversas latitudes, diversos escenarios y que integra con un saber muy singular lo mejor de la técnica pianística, pero también como asume sonoridades de los instrumentos de percusión, de los instrumentos de viento metal de manera particular. Por eso Harold es uno de esos jóvenes, ya no tan jóvenes porque ya pasa los 40 años, pero que sigue siendo un punto de mira interesante en la pianística musical cubana. Con ustedes Indira Pabox Sánchez en colaboración con Alain Argote Espinosa en la edición para Radio Enciclopedia.